Tenemos que seguir hablando de política y ya dejando la provincia de Santa Fe para hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires que el sábado tuvo su inscripción de listas porque cerraba el plazo y por supuesto la fórmula del Frente para la Victoria donde estuvo también la presidenta de la nación fue anunciada con bombos y platillos, filmus tomada. Este fin de semana finalizó la inscripción de candidaturas en la ciudad de Buenos Aires. La fórmula del PRO integrada por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal llevará como primer candidato a legislador al rabino Sergio Bergman. Yo creo que acá insisto es que tenemos un gobierno que hace tres años y medio que está en el poder que ha hecho bastante más de lo que venían haciendo los anteriores que además creció, maduró, creció junto con la población y que hoy está en mejores condiciones con la experiencia acumulada de hacer aún más cosas con lo cual le vamos a proponer seguir, la verdad que juntos nos ha ido bien así que le vamos a proponer a la gente que sigamos otros cuatro años más trabajando acá es más cerca, ¿no? En el ND Ateneo, la presidenta Cristina Fernández presentó este sábado a los candidatos por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, Carlos Tomada, fue la dupla elegida por la jefa de Estado mientras que Juan Cabandíe será el primer candidato a legislador la mandataria dijo que la educación, el trabajo y los derechos humanos son los ejes del proyecto oficialista en la ciudad La clave más que la fórmula tiene que ver con un modelo y un proyecto y una idea de trabajar juntos nación y ciudad La clave me parece y lo hemos repetido porque una y otra vez planteamos que la idea es qué modelo de Estado nosotros queremos un modelo de Estado en la ciudad que realmente sea activo en resolver los problemas nosotros tenemos problemas de basura, tenemos problemas de seguridad tenemos problemas de medio ambiente tenemos problemas que tienen que ver con la educación, con la salud que no se resuelven, los problemas de tránsito, de transporte lo sufrimos todos los días, lo que hace falta es un Estado que no mire para otro lado sino un Estado como el Estado Nacional que intervenga concretamente en mejorar las condiciones de vida de todos Por su parte, la coalición cívica de Elisa Carrió definió la fórmula María Eugenia Estensoro Fernando Sánchez el primer candidato a legislador será Maximiliano Ferraro Nosotros vamos a transformar la política y el Estado para transformar la ciudad Es imposible, es imposible tener políticas públicas transformadoras si nosotros no cambiamos las conductas de la política y los valores de la política y del Estado También Proyecto Sur cerró su lista este sábado La fórmula quedó integrada por Fernando Solanas y el diputado socialista Jorge Seltzer Encabeza las candidaturas al legislador el sociólogo Pablo Bergel